¿Qué venden mi hijo? Caña. 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 Ah, ahorita, ahorita, es de enelotes. ¿Sí? Quiero un asado caliente. ¿Cuál? ¿Vamos en los enelotes asado? Sí, mayonesa y chile. Andale. ¿El vaso venden? Sí, aquí cerco. Colotitos, aquí en la carretera, amigos. Echa el bacacho, fíjese. ¿Cuál mayonesa? Jajajaja. ¿Eso para la mesa? No, yo no. Elotito. Pasado. Estamos en la carretera. Muy bien. Chumate. ¿Cómo se llama? ¿Elote qué? Maja. Maja. Chumate. ¿Se dice el elote de granado? No, no, no. Es el chayote. Es el chumate. Chumate el chayote. Es el majá, elote. Sí. Órale. Lavándose las manos. Para preparar los elotes, ¿verdad, mi hija? ¿Eh? Mira. Caña. 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 ¿Qué? Caña. ¿Ahorita te vamos a comprar una, mi hijo? Caña, hijo. Caña. Caña. Elotito. Elotito. ¿Qué tal están? ¿Cierto? Gracias. Sí. Te lo recomendamos. ¿Dónde estamos aquí? Amantenango del Valle. ¿Tenango del qué? Amantenango del Valle. Amantenango del Valle. Amantenango del Valle. Sí. Aja. Qué bien. Qué bien. Están buenos los elotes y el chayote. ¿Y quién es Juana? Elotes y chayote es Juana. ¿Y el chayote cómo lo preparan? Va a ser bien. Igual. Preparado por todo. ¿Qué es todo? Marioneta, salsa, queso, chile, limón. Hola. Me acaba de sacar este. Saca el limpito. Chayote. Chayote. No, es pura crema. Miren. Aquí hay recuerdos. Tienen baños allá atrás. ¿Quieres llegar al baño? Amigos, seguimos aquí en el recorrido por Chiapas. Saludos a toda la gente.